La pinche OTS, pinche perro Muchos hablaron que es porque soy diferente Me mencionaron enfrente de mucha gente Y me tiraron pero no lo hacen de frente Después callaron porque en todo eso miente Ando en boca de varios, yo ando tras los míos Representando el barrio de todos esos me río No me confío, sé que hay mala vibra Por donde quiera que voy, pero Diosito me libra Hablan de mi vida, yo ni los hago en la mía Solo hacen que me ría, yo los tiro de acá arriba Ninguno me derriba, les pasamos por encima Mejor córrales y ven que estos locos se arriman Si van a hablar de nosotros, cuídense los rostros Pocos pero locos, yo no me equivoco En corto me alboroto, con los mismos de siempre Yo no los cambio por otros Muchos por ahí tirando show, pero no me voy a callar Lo que yo traigo es un buen flow y lo tengo que hacer brillar El pinche chango, yeah you know el mismo El de la grifa y me corto el feo, el pinche loco En el dd siempre por ahí, el foto trae toda la loquera En su cantón fumando afuera, fue apotada la bandera Y la rifamos allá afuera, dándole frente a cualquiera Porque ya andan de muy fiera, según ya temeran Ellos son los que me alteran, quieren guerra Sobresale, para ver si sobresale Esto todavía no escale, siempre me tocó chicarle Así que no hable, si usted no sabe de lo demás Anduve de pinche loco y también tuve problemas Ya dejé el pinche, poco me enfoco en mis demás Porque ese quento nunca lo voy a dejar jamás Hablaron de más, como siempre a mis espaldas Pero de frente dicen ser tus camaradas Apenas te volteas y te dan la puñalada No les digo nada, se las tengo guardadas Cuando me ocupen van directo a la chingada Pensaron que no haríamos nada En la terraza, entre cervezas y grabadas Poniéndole machín a la rabiada Junto con mi banda, sin importar nada Todo lo que tiran, eso es pura labia Aquí pura raza, nada de mamadas Sin importar nada, todo lo que tiran Eso es pura labia, aquí pura raza Nada de mamadas Aquí pura raza, nada de mamadas Muchos hablaron de por qué soy diferente Me mencionaron en frente de mucha gente Y me miraron, pero no lo hacen de frente Después callaron, porque en todo eso mienten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!